Vean nada más, estoy aquí acostadita en mi cama y vean con lo que me llega el ridículo del bebito fiu-fiu, mijo. Ahora sí, voy a impresionar al pedorro del vecino. A mí no me va a andar pincho humillando. Miren, me trajeron este de la pinche Lowe's. Se llama, no sé si lo puedo pronunciar bien, se llama Play Doctor. Me hubieran llevado para verlo allá en vivo y a todo color. ¡Ten que pelonete! Miren, se le ilumina. ¿Se le quita la máscara, amigo? No, no creo. ¿Y por qué estás sin máscara? Es esto. Ah, sí, es cierto. ¡Qué ridícula! Déjame verlo. Vean, esa chingadera que está aquí es lo que trae aquí en la mano. Miren cómo se ve de la cara. ¡En mi hijo me hubieran llevado! Voy a impresionar al pinche pedor ridículo del vecino. A mí no me va a andar pincho humillando. ¡Thank you, bebé! ¡Qué guapo! High fives. ¡Te amo! A mí no me va a andar humillando. A mí, ¡Nel Pastel! Dice que ojalá lo viera en persona. ¿Está bien perrillo? Ya voy a ponerlo de arriba del otro. Me dijo, a mí no me va a andar humillando este año el pedorro del viscoso. ¿Qué dije? El pedorro del vecino, Wengie.